La Voz de San José, tierna, techo y trabajo. Quería decir, gracias a Dios por todo lo que ha hecho en el corazón de todos los que han trabajado, los que no le han aflojado a las dificultades, los que le han puesto el techo, aquellos que se han sumado a este proyecto, poder verlo así, poder ver que sigue creciendo, porque esto no termina acá, y el día de darle gracias a Dios, porque ha puesto en el corazón muchas ganas, mucho fervor, mucho amor, y sobre todo porque nos ha dado a todos estos chicos para que en las manos de este espacio puedan crecer, no sea simplemente el futuro, sino que el futuro se comienza a hacer desde el hoy. El futuro es hoy para los chicos. La Voz de San José, tierra, techo y trabajo.